Compañeras y compañeros legisladores, presento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena esta iniciativa en materia de Guardia Nacional que busca garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la administración y operación de la Guardia Nacional a través de la Secretaría de la Defensa Nacional institución comprometida con nuestra patria que resguarda la soberanía y la seguridad interior del Estado mexicano que cuenta con el apoyo y la confianza de todos los mexicanos y que nunca, nunca permitirá que se corrompa la Guardia Nacional. Para poner en perspectiva el avance que se busca, basta decir que el 74.5% de la población confía en la Guardia Nacional, porcentaje que ninguna institución en la historia de México ha alcanzado, mientras que sólo, como ejemplo, el 45.5% de las y los ciudadanos confía en otras policías. Así de grande es la brecha que existe entre las dos instituciones de seguridad y de ese mismo tamaño es la demanda del pueblo para tener un verdadero cuerpo de seguridad pública que le dé certeza, paz y tranquilidad a los mexicanos. La Guardia Nacional, con sus acciones, se ha ganado a pulso la confianza de la ciudadanía. Con esta reforma seguimos avanzando en la ruta correcta en beneficio de todas y todos los mexicanos. Quienes argumentan que el apoyo de las instituciones militares en las tareas de seguridad aumenta la violación de los derechos humanos, carecen de certeza, pues durante la presente administración las quejas presentadas contra las Fuerzas Armadas han disminuido significativamente. La doctrina es otra, el gobierno es otro, el presidente es otro. Hoy tenemos un ejército y una Guardia Nacional que vienen del pueblo y son del pueblo al igual que las Fuerzas Armadas con un compromiso social que ha sido fundamental para reconstruir la paz pública que ha participado de forma eficiente, con dedicación, con honradez y con amor a México se comprueba su irrevocable compromiso durante la peor de las emergencias sanitarias del COVID-19. También cuando los pueblos han sufrido de las contingencias climáticas, han ido, siempre han estado ahí, en la sierra, en la costa, en las montañas, en los ríos, en todos los estados. No puede fallar, la Guardia Nacional no se militariza, sino que aprovecha la experiencia y los recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer una institución que es pilar de la seguridad de las y los mexicanos. Además, la reforma que hoy discutimos consolidará la estabilidad laboral y la seguridad social del personal que arriesga su vida todos los días para brindarnos paz a toda la sociedad. El pueblo no se equivoca. En el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 91.9% de la población consideró efectivo el desempeño de la Guardia Nacional. ¿Saben por qué? Porque la Guardia Nacional trabaja sin distingo de colores. No hay colores, partidos o ideologías. De ahí que la mayoría de los estados supera e incluso duplica el número de policías estatales y municipales. Es el apoyo a todos los estados, sin excepción. La reforma prevé que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sea la institución responsable de la Estrategia y Programa Nacional de Seguridad Pública. ¿Y saben quién lo va a aprobar? Un civil, que es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Un civil. Un civil. Lo que significa que la seguridad pública se rige bajo su naturaleza civil. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta iniciativa que presenta la coalición Juntos Haremos Historia en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Porque tenemos claro que la seguridad del pueblo de México es primero. Porque nos mantenemos firmes en el compromiso que adquirimos con las y los mexicanos. Un compromiso que una vez más estamos concluyendo. Concluyendo, y agrego un dato. A la fecha han muerto 79 elementos de la Guardia Nacional, por lo que no es tiempo de escatimar ni con la seguridad de las y los mexicanos, ni con la Guardia Nacional. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!